Hacia Walmart vamos de cacería, esperemos que da algo todavía Revisando los hot wheels algo saldría, aún así otra tienda visitaría En autos on copa el bodega, seguir buscando, de matchbox voy encontrando Poco a poco el carrito se va llenando, algunas buenas piezas voy comprando Mostrando algo de lo que pueden encontrar, y por qué no, una caja hay que llevar Probando nuestra suerte con un camaro, veamos el siguiente Buenas piezas están saliendo, a la colección se van uniendo, compartiendo mi pasión Autos de escala, vamos a otra cacería, a ver que nos depara Hola Hunters, bienvenidos a otro video más En esta ocasión amigos les voy a compartir los nuevos Kaido que han sacado Que ya son cuatro modelitos que nos han regalado la marca Mini GT Y los primeros pues son estos Este en color azul Y este en color verde Los vamos a estar abriendo también Y los más recientes que hasta ahorita han sacado Pues es este en color rosa Vean este está muy hermoso la verdad, es uno de los más bonitos que han sacado hasta la fecha Aquí está este Y este otro en color verde Que también los vamos a estar abriendo amigos Así que no se pierdan el video Recuerden amigos, suscríbanse Comenten, compartan Dejen su like Recuerden que estas piezas Algunas vinieron enumeradas Por ejemplo esta es la 10 Aquí está el numerito Este es el número 11 Aquí está el numerito Ahí está el número Este es el número 12 Que es en color rosa Recuerden que el primer video de estos modelos Ya lo tengo ahí en mi canal Que fue uno de los primeros que les mostré Vean y este es el número 13 Ahí está el número 13 Para que vayan teniendo Más o menos una secuencia De cuantos modelitos ya van de estos Y pues ahorita se vienen Me parece que van a sacar unos Datsun Si mal no estoy Por ahí si alguien sabe Déjenlo ahí en los comentarios Pero Este Me parece que van a ser dos Datsun En diferente color Así que También se vienen En esos Datsun Están muy bonitos Este fue uno de los últimos Que les mostré Me parece que Me parece que Si ya les mostré Este modelo No recuerdo Si ya les mostré Este modelito Pero Si no Pues lo vamos a ver Que opinan Que abramos Estos de aquí Porque estos son otros Que Que no recuerdo Si ya se los había Yo mostrado Pero si no Vamos a aprovechar Y también vamos a abrir Este otro modelo Para que lo veamos Este fue uno De los anteriores Y por ahí tengo Los primeros modelos Que se los voy a estar Enseñando así rápidamente Solamente Volteo la cámara Y vamos a estar Viendo estos Pues Que son Seis modelitos Porque estos son También modelos distintos Aunque se ven Que son iguales Pero no Recuerden que Aquí está La numeración Este es el cinco Y este es el seis Ahí está amigos Vamos a voltear la cámara Y pues vamos a dar Comienzo A mostrarle Estos Hermosos modelos De la marca Mini GT Que son De Kaido House Ok Ahorita nos Vamos a estar viendo Déjenme voltear la cámara Y pues Se los voy a estar Mostrando Listo amigos Ya volteamos la cámara Pues vamos a ver Esos modelitos Que están ahí Enfrente Que son Seis modelos Vamos a iniciar Con estos Que es el Cero cinco O el número cinco La verdad no recuerdo Si ya Ya se los mostré En otro video Pero pues vamos a abrirlos De igual manera Y A lo mejor no Está totalmente sellado Así que vamos a abrir Todos Todos Están completamente Completamente sellados Pero bueno Antes que les muestre Yo estos Les voy a mostrar Los primeros Que obviamente Eso si ya estoy seguro Que se los enseñe Vamos a mover un poquito La cámara Y vean Estos Fueron los primeros Modelitos Que es el El Cero uno El Cero dos Que son estos Datsun En verde En morado El cero tres Que es este En color Como rojo O un No sé Un color guinda Y este El cero cuatro Que es en color Naranja Y el otro Ese Que es en color Verde No sé No sé aquí Brincaron De Pues de esta Numeración Luego el cero ocho Pero aquí viene El cero cinco Que es este El cero seis Y el cero siete En realidad No sé Que Que rollo Ahí que pasó La verdad Pero pues Vamos a ver Vamos a ver Qué numeraciones Traen los demás Si alguien lo sabe Pues échenme Ahí un mensajito Cómo está El asuntito Con estos Kaido House De la marca Mini GT Pero bueno Estos son los Que yo he tenido Y por ahí Andan Ya se andan Viendo fotos De los nuevos Modelos Que va a sacar Este La marca Mini GT Así que pues Se vienen Buenas cosas Eso Eso que ni Que amigos Se vienen Muy buenas Cosas Para Para esta Marca Sobre todo Para Los Diseños De Kaido House Que son Muy buenos Diseños Creo que van Ir Van ir Mejorando Los Los Modelos Pero bueno Vamos a Comenzar Con Con estos De aquí Voy a abrir Este Este primero Para que lo Veamos Y pues La verdad No 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 recuerdo Si ya se los Mostré Pero Pues vamos A abrirlos Estos los Tenía totalmente Sellados No No Están abiertos Y vean Pues vamos a abrirlo Para que vean Que Que no les Miento La mayoría De estos Los tengo Abiertos Así que pues No pasa nada Con que Abra yo Estos Verdad De hecho Vienen con Una cintita Aquí Para que Solamente Les rompamos Ahí con El cúter Y espero Que Ya salga Fácilmente La cajita A ver A ver si no nos Cuesta Listo Ya quedó Vamos a hacer A un lado La basurita Este es el 05 El número 5 Y pues vamos a ver Este diseñito Que la verdad Pues Lo sacaron Con este diseño Así que pues Vamos a ver Que tal Que tal Les gusta Este modelito Viene así Con este tipo De empaque Y vean Ahí está Este es el primer Modelo De estos Solamente Lo que cambia Me parece Que es la variante Del ring El color Del ring Y ahorita vamos a ver Que más cambia De estos dos Porque Aparentemente Se ven que son Iguales O los mismos Pero no No son los mismos Me parece que El interior También cambia Un poco Y pues bueno Vean Este viene Con el cristal Totalmente Claro Se ve el interior Se ve el volantito Ahí está El volante Este es el modelito Que utilizaron Brett Datsun Número 46 Vean El motorcito Viene En cromado Y Pues En color negro El motor Lo que es La parte De enfrente Vean Vean Las lucecitas La base Ya como es Típico De este Que viene En color Morado La verdad Está muy bonito La base Y pues La llantita También es De goma Esta de enfrente Viene Viene muy Delgadita La parte De detrás La llantita Viene más Ancha Súper ancha Diría yo Y pues Listo Este es El primer El primer Modelito De Este diseño Vamos a hacer A un lado Esto Y pues Los vamos A mantener Así Conforme Los vayamos Abriendo Ahí Acá Si lo vamos A poner Y vamos A abrir Este Que es El 06 Ok Vamos A abrirlo Listo Vamos A quitarle La bolsita Y vamos A abrirlo Con el Cúter De aquí Ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Sal 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 Listo Ahí está Vamos a sacarlo De aquí Y pues Vean Como les comento Lo que cambia De esto Son Los rines El tipo De rin Que Viene Distinto A este Primer Modelo Ahí está Para que vean Que el rin Es totalmente Distinto Ahí están Los dos Y este Trae Interior Blanco Y este Viene Con el Interior Negro Me parece Vean Pues ahí Está Un poquito Un poquito Cambia Igual Viene Con la Numa La misma Numeración O el mismo Número Que es El 46 Vamos a Abrirlo Este También Ahí está Vean Viene Con esos Como tubos Que trae Atrás En color Pues rojo Y en color Negro Es algo Diferente De lo que Trae Los rines El motor Pues viene Prácticamente Igual Uno lo trae En color Negro Y el otro Lo trae En color Blanco Ahí está Mira Color Blanco Es algo De lo que Cambia También Y pues De ahí Es Idénticamente Igual El mismo Ok Así que Vamos a Poner El primero Que abrimos Fue Este Para no Confundirnos Verdad Vamos a Ponerlo Así Ahí están Esos primeros Modelos Ahora vamos A seguir Con Los siguientes Modelitos Estos Estos Un Aquí trae De hecho El Modelo En la parte Debajo Que se me Estaba olvidando Mostrarles Es un Datsun Un 1971 Datsun 510 Ahí está El modelito Ahora vamos A abrir El El 10 El 10 Vamos a Abrirlo También Listo Amigos Ya quedó Abierto Y vean Vamos a Sacarlo Esto es La verdad No Los había Yo Abierto Ya Tenía Rato Que Me Llegaron No Los había Abierto Para Compartirles Esto Vean Aquí Trae El modelo Es un Datsun 510 Vean 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 Que bonito Está Se ve Muy Bonito En Color Verde Ahí está Abierto El Cofre Vean El motor Viene En Color Rojo Lo Demás Viene Cromado Vean La Parte De Enfrente Esa Partecita De Enfrente Ahí Está Los Faritos Aquí En Su Costado Que Se Mueven Es Algo Muy Padre Que Se Muevan Vamos A Que Enfoque Bien Vean Vean Que Bonito Está La Verdad Vale Mucho La Pena Vale Vale Mucho La Pena Este Modelito Vean Vean Poquito De Lo Que Es La Ventana Es Clara El Interior Viene En Color Negro Vean Todo El Diseño Que Trae En La Parte De Arriba Está Muy Bonitos Vamos A Ponerlo Por Acá Ahora Lo Vamos A Abrir Este Este En Color Azul Vamos A Hacer A Un Lado Esto Vamos A Abrir Este En Color Azul Está Totalmente Cerradito Vamos A Abrirlo Y Vamos A Ver Que Tal Luce Esta Hermosa Pieza Listo Amigos Ya le Quitamos El Nailito Vamos A Romper Los Los Pequeños Lo Vamos A Sacar De Aquí Y Vean Este Viene En Color Azul La Verdad Se Ve Muy Muy Bonito Se Ve Muy Padre Listo Ahí Quedó Fuera Ahí Está Vean Que Hermoso Se Ve Este Color Creo Que Me Gusto Más Me Gusto Más Este Color Vean Un Poquito El Ambos Diseños Vean Que Bonito Está Este Viene Con El Interior En Color Blanco Un Color Blanco El Volante En Color Blanco Ahí Está Vamos A Abrirle También Este El Cofre Ahí Está Ve El Motor Viene En Color Azul Ese Lo Trae En Color Rojo Ahí Está La Base Para Que Le Echen Un Vistazo Vean La Parte De Atrás Está La Parte De Atrás No Quiere Ahí Está Vean Que Bonito Se Ven Me Gusto Más El Azul Para Mí Me Gusto Más El Azul Pero Vamos A Seguir Con Los Siguientes Modelos Seguimos Con El 12 Que Es Este En Color Rosa Vamos A Abrirlo También Listo Amigos Ya Lo Abrimos Vamos A Sacarlo De Aquí Uff 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 La Verdad Esta No 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 Esta Es Una Pieza Súper Hermosa Súper Elegante Vean Vean Que Bonito Está Recuerden Que El Rosa Siempre Es Muy 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 Elegante El Color Vean Todo Este Diseño La Verdad Se Ve Muy Bonito Viene Este Es El Que Viene En Color Negro Vean Con Una Un Poco En Color Entre Blanco Color Blanco Vamos A Abrir Lo Que Es El Cofrecito Ahí Está El Motor En Color Rojo Vean La Verdad Está Muy Bonito Este Color Rosa Está Muy Muy Bonito El Color Rosa Este Vean Trae Su Placa Trae Su Placa Ahí Ahí Está Está Muy Bonito La Base Obviamente Este Le Combina Más La Base Que La Base Viene Siempre En Este Mismo Modelo O En Este Mismo Diseño Ahí Está Y Vamos A Abrir El Último El Último Que Es Este El Número 13 Vamos A Quitarle La Bolsita También Listo Vamos A Sacarlo Vamos 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 Sacarlo De Aquí Listo Vean Este También Está Muy Hermoso La Verdad Está Muy Bonito Este Vino Idénticamente Con El Interior Igual Me Parece Si Viene El Mismo Interior Mismo Diseño En El Interior No Cambio El Interior Obviamente Cambia El Ring El Ring Siempre Uno Es Cromado O Bueno Este Vino En Blanco Más O Menos Si Con El Fondo En Color Blanco Y Este Viene Como En Color Oro El Rina Ahí Está Vean Ahí Está Entonces Vamos A Abrir Aquí Un Poquito Lo Que Es El Cofre Vienen Con El Mismo Diseño De Motor Esto Si No Le Pusieron Variante Y Pues El Modelo Es El Mismo De hecho Es El Mismo Solo Cambia El Color Uno Es En Verde Y Otro Es En Rosa Y Pues Listo Amigos Esto Es Algo De Lo Que Nos Ha Regalado Esta Marca De La Marca Mini GT De Modelos De Kaido House Listo Amigos Pues Ahí Están Ahí Están Los Kaido House Que Van En Mi Colección Hasta Ahorita Así Que Espero Que Les Gusta El Video Amigos Recuerden Suscríbanse Comenten Comenten Compartan Dejen Su Like Y Pues Nos Vamos A Estar Viendo En El Siguiente Video